Cómo estás, te miras bien, has cambiado amor, has cambiado amor Con quien tú vives te va mejor, se mira que son felices los dos Pero no sientes por el amor, porque el primero en ti he sido yo Y nunca dejas de pensar en mí, porque en un tiempo te entregaste a mí Y sé que me quieres, me quieres, me quieres, por eso no eres feliz Y en las noches cuando al te entregas, te entregas pensando en mí Y sé que me quieres, me quieres, me quieres, por eso no eres feliz Y en las noches cuando al te entregas, te entregas pensando en mí Hoy en tu vida este va mejor, se mira que son felices los dos Pero no sientes por el amor, porque el primero en ti he sido yo Y nunca dejas de pensar en mí, porque en un tiempo te entregaste a mí Y sé que me quieres, me quieres, me quieres, por eso no eres feliz Y en las noches cuando al te entregas, te entregas pensando en mí Y sé que me quieres, me quieres, me quieres, por eso no eres feliz Y en las noches cuando al te entregas, te entregas pensando en mí Y en las noches cuando al te entregas, te entregas pensando en mí Gracias por ver el video.